Hola gente, ¿cómo están? Este es el Rodrigo Nuevo. Hoy voy a estar mostrando... Batman. The Joker. Esta es la edición de los dibujitos. Esta es la que quería mostrar. Ahí lo podés ver. Viene hecho todo. Viene con... Con una cadena. Tiene un par de stickers ahí atrás. No me gusta abrirlo como digo porque se rompen. Una vez que rompes esto ya pierde mucho valor. Pero. Este no es el que quería mostrar. DC Comics. Super villanos. Si vieron el otro video, estos son los que nada más venden en comiquerías. Bueno, voy a ver. Ahora lo voy a abrir, no se haga un problema. Acá está. Esta es de la serie de... Muerte en la familia de los nuevos 52. De los cómics. Voy a verlo a mí. No sé si la leyeron. Es muy buena esa serie. La recomiendo al final. Más o menos. Pero está muy buena. Hace rato que no salió un cómic de Joker tan bueno. Acá lo pueden ver. El Joker todos saben quién es. Necesita presentación. Y esto está basado en los cómics de Brian Azzarello. Que fue una de las últimas mejores de la ciudad. La mejor así del cómic. Y... Y esta fue cuando... En Arkham... Al Joker... Un chabón nuevo le corta la cara. Le saca la cara. Y la meten en la... ¿Cómo es esto? Y lo guardan en Arkham. Y lo guarda, digo, la policía. La razón por la que él se saca la cara... Acá puedes ver. Que está media... Cocida. Que se saca la cara es porque dice que... Él ya no merecía ser un enemigo de Batman. Porque... Que lo hacía mierda siempre. Entonces, lo que él decide hacer... Es como ya sacarse la cara. Y pasa un año sin que nadie sepa... Nada de él. Y vuelve. Y cuando vuelve... Vuelve rey loco. Es más... Cuando va a buscar la cara... Para mí tiene una de las mejores... En un cómic hace años que no veía esto... La mejor adaptación de Joker... Que es lo que... Él entra a la policía... Y les va diciendo... Oficial son a Michael... Escuchaste el chiste y contaba... Y cuenta el chiste. Y dice... Oh, no te arriste. Y lo encuentran muerto. Viste, y van todos buscando... Va el comisionado Gordon... Y escuchan la voz pero no saben de dónde viene. Y comienza a contar chiste... Y por cada chiste dice... ¿Lo escuchaste este chiste? Tal policía... Y entonces... Ese al que va a matar... Entonces todo se vuelve loco... Y aparece muerto. Así, muy bueno. Acá lo pueden ver. Si compras el cómic de este... De este juguete... Te viene... ¿Cómo se llama esto? Te viene con... Con la máscara. Si compras el tapadura... Te viene con la máscara. En la máscara... Más o menos no está tan bien hecha. A ver... A ver si puedo hacer... Que se vea bien... El detalle... El detalle... Lo puedes ver... Aquí está como atado... Y la sonrisa... En el cómic tiene así como... Usanos... Todos saliendo de la cara... Porque nunca se la cosió bien. Pero... Este es como te digo... Uno de los mejores... Lamentablemente... El final... Deja mucho que desear... Tiene... Show Garage... Que sería... El taller mecánico de... Show o José... Tiene la cerramenta... La razón por la que tiene la cerramenta... Así es porque... Diseña un montón de trampas... Y para destruir a... Dice... Se llama muerte en la familia... Porque dice... Él ataca a la familia de Batman... Que sería... Acá se convierte como... El Bat Family... Que son... Nightwing... Red Robin... Robin... Jason Todd... Baty Chica... Bad Girl... Bad Woman... La mujer... Murciana... Catwoman... Esos son todos los que... Como la familia... Y Alfred... Pero... Como te digo... No quiere quemar mucho... Porque se los recomiendo que lo lean... Muy bueno... Es una de las mejores series de... De Batman... Como ya esto... Se las recomiendo bastante también... Voy a hacer un par de recomendaciones... Ah... Acá está buscando las herramientas con las que vine... Un par de recomendaciones de cómic... Todos conocen por supuesto... Que tiene un martillo... La sierra... La llave... La pinza... Generalmente es la misma que tiene acá... Pero es para que se las pongas en las manos... Ve con los guantes... Pero... Si querés leer algo de Shocker... El Shocker... Por Brian Nazarello... Muy bueno... En este momento está basado el de... Suicide Squad... El de Charlotte Leto... Después... Volverse Cuerdo... Una de las mejores series media... Es bien vieja... Pero es muy recomendable también... Eh... Es... Está junto... Sale junto con esta... Pero es difícil conseguirle... Solo un... Una revistita... Que se llama... El mejor amigo del Shocker... Y cuenta la historia de... El Shocker yendo... ¿Cómo ya está? Un tipo le hace un... Un interview y dice... No sé por qué la gente de Gotham te tiene miedo... Vos sos un tonto que no... Que desesperadamente necesita un amigo... Le dice el periodista... Entonces el Shocker le dice... ¿Sabés qué? Tenés razón... De ahora en más vos vas a ser mi mejor amigo... Y va... Como un espacio como de 15 años... Va mostrando todo lo que va haciendo el Shocker... Y cada vez que... Mata a uno... ¿Viste? Después... Después que mata a la tichica... El chabón aparece vestido... Saluda al chabón... ¡Eh! Miró! Acabo de hacer esto... Pero el chabón... Lo vuelve... Lo termina volviendo... Loco... Que el chabón queda esquizofrénico... Y no sabe si en verdad habla con el Shocker... Muy bueno... Muy bueno... Y te muestra por qué... Como es esto... El Shocker es más o menos así... Pero... Muy recomendable... Y después bueno... Death in the Family... The Killing Shocker... Esas son clásicas... Pero... Si podés conseguir... Ese... Issue... Ahora... Tengo que ver si lo... Mmm... No, no lo tengo... Lo... Lo leí online... Lo tengo que traer... Pero... Muy recomendable... Pero esas son... Como menos las mejores... Historias del Shocker... Últimamente... Hace rato que no aparece... O cuando aparece... Aparece este... Medio boludo... Pero si... Este es uno de los... Mejores juguetes... Ahora vete como... Trate de conseguir los otros... Pero... Pero si... Les recomiendo esas para que lean el Shocker... Y después bueno... Tiene también... Una pequeña aparición... En... Crisis Infinita... Una de las tantas... De la que está... Alex Luthor... No te voy a quemar el... No te voy a quemar el final... Pero muy bueno... Aparece solo en dos cuadros... En el final del cómic... Y... Ahí le dicen... ¿Por qué... Alex Luthor perdió todo? Y... Pero está muy bueno... Es otro cómic... Te recomiendo... Infinity Crazy... Uno de... Al menos de los últimos... Mejores cómics que salió... Bueno... Entonces espero que les haya gustado... El review... Bastante más o menos rápido... Pero... El gallo de garage... Todo blanco los guantes... Pero si... Muy bueno... Esto lo quería mostrar... Porque algo que conseguí hace poco... Y estoy tratando de conseguir... Todos los de el Shocker... Son como... Por ahora salieron como 5... Pero... Si... Espero que les guste... Ok... Como siempre... Dejen comentarios... No se olviden de suscribirse... Cualquier pregunta... Déjenme like... Gracias... 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 Gracias...